Distintos estudios de mercado afirman que los abonados de Walls y Nectis no piensan en cambiarse de conexión. ¿Por qué más rápido? ¿Por qué nunca lo ocupamos? ¿Por qué no se te corta? Porque tengo todo para ver. Quiso decir los mejores contenidos exclusivos. Porque puedo acceder a mis mails desde cualquier lado. Porque sos parte del Club Wall. Porque tengo soporte técnico a cualquier hora. El mejor servicio es por un precio justo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para conectarte a Walls y Nectis? Suscríbete al 0800 10 999 0700. Walls y Nectis. Solo 8 con 70. Y la conexión va de regalo.